Claro que quiero hacer una mansión a mi mami, mami, mami Comprarle prenda lujosa y viva lejos del envidioso de aquí Claro que quiero hacer una mansión a mi mami, mami, mami Comprarle prenda lujosa y viva lejos del envidioso de aquí No son puro, no son gantel, quiero un cuello pa' mí hecho en diamante Mami, no te preocupes que a mí me cuida un ángel, te voy a comprar una casa, estoy trabajando de gantel No son puro, no son gantel, quiero un cuello pa' mí hecho en diamante Mami, no te preocupes que a mí me cuida un ángel, te voy a comprar una casa, estoy trabajando de gantel De la mala vibra me aparté y de los que me buscan por los míos No me di en la mano cuando en el bloque estaba jodido, me sentía vacío Y yo queriendo salir adelante, el que monta veneno no quiere que eche pa'lante Amigos son tus padres que no quieren verte ahí, por eso estoy luchando pa' yo sácate de aquí No di pa' la pelota y ustedes confían en mí, pero tienen a la artita más real de este país Estamos atrás de los BB, Mercedes, Richard Millie A los pocos reales les voy a comprar un Honda Civic pa' que andemos por la city Voy por ahí, cabrón, que se compró una mansión, el chamaquito, el callejón, amen Están apoyando hasta los que no creyen y gracias por los consejos que en el camino me dien Quizá no tuviera en la calle por como llevaba el tren, pero tuve la visión de ser un ejemplo por mi bien No son puro, no son gantel, quiero un cuello pa' mí echen diamantes Mami, no te preocupes que a mí me cuida un ángel, te voy a comprar una casa, estoy trabajando de gantel No son puro, no son gantel, quiero un cuello pa' mí echen diamantes Mami, no te preocupes que a mí me cuida un ángel, te voy a comprar una casa, estoy trabajando de gantel Ve buscando la mansión, que casi te voy a sacar del fogón Y mamá que se mantenga poniéndome en oración Los chismosos del barrio, ellos saben cuáles son, que se alegran cuando tú pasas por una situación Te quiero lejos de aquí, mientras yo tengo grabación Hoy tu hijo se refleja, máxima inspiración Le voy a dar puertas al bloco, a bajar de mi calentón Y la casa que te embobó, bregales de corazón Le voy a dar un abrazo al que me pagó con traición Ya que lo hice en el momento y Dios te habla del perdón Con lo mío en una torre burlao, comiendo salmón Y mi progreso a ti te cae como una herida en la vida Con lo doble useta, de madrugada calculando misión La calle fue que me puso a buscarme un melón No corro con careta, soy puro de corazón Y cuántas gatas nos chocamos y se apechan de tejodos No son puro, no son gantel Quiero un cuello pa' mí hecho en diamantes Mami, no te preocupes que a mí me cuida un ángel Te voy a comprar una casa, estoy trabajando de gantel No son puro, no son gantel Quiero un cuello pa' mí hecho en diamantes Mami, no te preocupes que a mí me cuida un ángel Te voy a comprar una casa, estoy trabajando de gantel El Jeho Freco en la Oeste R de la City representa la tendencia del bloque Yo Guacala, guacale José Miguel, Miki Blom José Glocke, Free José Miquel Millonari, Balmilla y Negro Harry y yo HR pa'l mundo No son puro, eh